El foro es muy importante porque va a discutir los aspectos de la llamada reforma rural integral que se viene discutiendo por pedazos tanto en los decretos de fast track como en leyes en el Congreso y en particular voy a insistir en las dificultades que plantea el tema de restitución, los proyectos productivos que se van a adelantar en estas áreas, en las áreas que deja la guerrilla y el tema de servicios ambientales. Es decir, una preocupación de qué sigue para todo lo que va a ser las nuevas municipalidades en zonas donde existían antes las FARC, dado que en el marco del plan de desarrollo del gobierno lo que interesa es básicamente extractivismo y agroindustria, mientras que los planteamientos del movimiento campesino en general, a lo cual obedece la guerrilla, están planteando otras formas diferentes de producción, más amables con la naturaleza.